Al paso de los pueblos de Faraján y Alpandaire se encuentra Júzcar. Este pueblo ha recibido miles de visitas durante años por el estreno mundial de la película de los pitufos. Nos encontramos ante la cascada de Faraján con su maravillosa caída libre de agua cristalina. Esta cascada alberga al menos 15 metros de caída libre. Entramos en el municipio serrano de Alpandeire, donde observamos el monumento religioso San Antonio de Pádua, construido en el siglo XVI y restaurado en el siglo XVIII, para así finalizar nuestro recorrido. ¡Suscríbete al canal!